Bueno mi gente, en este video vamos a hablar de lo que fue el partido de anoche, el partido de la madrugada mejor dicho Finlandia derrotó 90 a 75 a Venezuela, partido que formó parte de la ronda del 17 al 32 del mundial o también llamada ronda de consolación o de consuelo Bueno, fue el último partido de Venezuela y nos fuimos en blanco, perdimos todos los partidos, los 5 partidos y bueno, a tratar de hacer una reflexión acerca de lo que fue y lo que será el futuro de la selección venezolana 90 a 75 ganó el equipo de Finlandia Lauri Markkane, al apivote perteneciente a los Utah Jazz con 32 puntos y 9 rebotes, el mejor por el equipo de Finlandia Miro Lidl, jugador nacido en los Estados Unidos, nacionalizado finlandés, 7 puntos, 9 asistencia Fue jugador perteneciente a la Universidad de Baylor en la NCAA en los Estados Unidos Y por Venezuela, lo mejorcito fue Pedro Chaurio, 17 puntos, jugador perteneciente a Ocodrilos de Caracas Bueno, como venía diciendo, récord de 0 y 5 Terminamos en la posición 30 de todo el mundial Solo por encima de Jordania e Irán De hecho, fueron los tres seleccionados que no lograron ganar ni siquiera un partido Y adicional a todo esto, quedamos fuera del repechaje olímpico No nos clasificamos al repechaje Y bueno, voy a hacer un balance, digamos, de lo que fueron todos los jugadores En la actuación del mundial por individual Y bueno, vamos con la posición de base o piloto Heller Guillén Bueno, me parece que Heller, bueno, un jugador de 36 años Estuvo bien, no estuvo mal Quizá no fue el Heller del Mundial 2019 El Heller del FIBA América 2015 Pero mal no estuvo Creo que tuvo con 6.6 asistencia de promedio No me acuerdo la cantidad de puntos, pero no se vio mal O sea El otro es David Cubillán Bueno, jugador que ha perdido mucha velocidad Ya no tiene ese tiro triple de antes Y pienso que debería ya de salir de su selección Adicionalmente tenía 35 años Ya es uno de los que haría el paso acostado Gregory Varda Los pocos partidos que tuvo antes de su selección Creo que tuvo un partido completo Y yo creo que ya Gregory Agradecido por el gran Gregory que tuvimos Pero ya le toca dar un paso al costado también 36 años Ya no es el mismo que el Gregory Varda Todavía queda algo de talento a él Lo vimos en la Superliga Pero a este nivel creo que no está Creo que ya hay que renovar En la posición de los jugadores exteriores Pedro Echourio Bueno, siempre activo en defensa A la final mejoró un poquito en ofensiva Pero ya es un jugador que tiene 32 años Quizás también tomando en cuenta Que se va a renovar también O sea, parte de la selección Carly Soho Tuvo un mundial Bueno, de más a menos Pero el mundial en línea general Fue bueno Yo lo veo como un jugador de racha Tiene un momento donde hace bastante puntos O de repente lo hace un cuarto, dos cuartos Después se pierde O dos partidos Después se pierde Tiene 23 años Y es uno de los futuros Figuras de la selección Sifonte Bueno, Sifonte tuvo un mundial discreto Sin embargo, bueno Se va a mantener dentro del grupo Y va a pelear también su puesto Porque Van a haber varios jugadores jóvenes Interesados en ganarse la titularidad Y los puestos que vienen Jordan Zamora Estuvo aceptable Sobre todo en la primera fase Pero después se apagó un poco Pero de todas formas Él dijo que ya no iba a jugar más La selección de Venezuela Materán Materán estuvo regular No lo vi ni tan bien ni tan mal Vamos a decir que Este Pero Tiene una buena edad Tiene 27 años Y pienso que Va a ser parte Del futuro ciclo Néstor Colmenares Tuvo un buen mundial Pero por su edad de 35 años No sé si se ha tomado en cuenta En la renovación O lo he hecho en un lado Yo diría que Podría estar en las primeras ventanas Recordemos que A partir del primero se juega Las ventanas del AmeriCop Febrero Del año que viene Y creo que Colmenares Sí podría estar Por lo menos Las primeras ventanas Bueno, sí Si mantiene un buen nivel Se alarga un poquito Pero Recordemos que ya tiene 35 años Bueno, en ese sentido Debería estar saliendo Cubillán Gregorio Vargas Pedro Ochoa Orio Y Zamora Y bueno No hablamos de De los internos Miguel Ruiz Estuvo apagadito Más allá de que Él sea jugador Más que todo De De Digamos de intangible Y de defensa Pero De verdad que no se vio Se vio poco Es tanto en eso Y Yo creo que Él tiene 32 años Yo creo que Puede ser renovado Pero la cuestión es que No hay muchos centros Tampoco en la parte Del equipo blanco Y eso también Se va a someter en estudio Windy Graterol Tuvo un mundial discreto Pero recordemos Que el jugo tocado Y eso también Pudo ser Un Causal Yo diría que Se puede Para las primeras ventanas Se puede mantener A Windy Para los Panamericanos Que es un torneo Que no tiene mucha importancia Para mí En lo que pienso Se debería ir completo Con el equipo blanco Y ya estos veteranos Que quedan Deberían integrarse Para la selección De las ventanas De la American Cup Que se pasen en febrero Jugadores como Hay muchos jugadores Con chance Como Pirela Mijares Anthony Pérez Que ha tenido problemas Supuestamente Tres deportivos No sabemos Ángelo Cisneros Ascanio Y Medina El jovencito De 2018 Edson Tobal Que está haciendo vida Ahora en Gran Canaria De la segunda división De España También está metido Por ahí en los papeles Más otros jugadores Adicionales Que no nombré Bueno Hablamos de lo que fue Ahí tenemos la foto De cuando ganamos El Fidoamericop De 2015 De manos De nuestro anterior Entrenador El Che García Y bueno Vamos a hacer un pequeño Le cuento Lo que fue Todos estos éxitos En el 2015 Fueron campeones Del Fidoamérica Como decía El Che llegó En el 2013 El Che García El argentino Desde el 2014 Fueron subcampeones Luego Fueron campeones Del Fidoamérica Como decía Ahí clasificamos A los Juegos Olímpicos De Río Ese mismo año Fuimos al Sudamericano Que prácticamente Se usaron Como amistosos Para Bueno Amistosos Y clasificatorios También para Este Bueno Ya no era clasificatoria Ya era el último Sudamericano Lo ganamos Y luego fuimos a Río Tuvimos un récord De 1 y 4 Claro Enfrentamos a selecciones Como Serbia Estados Unidos Australia Francia Y ese era El pronóstico Ese era lo que Nos esperaba Sabíamos eso Duró Llega en 2020 Llega luego Y Ya en el 2019 En el 2018 La Ventana Nos logró Clasificar al Mundial Fuimos al Mundial Llegamos posición 14 Fue una actuación aceptable Pasamos a segunda fase Y luego fuimos a repechaje En el 2021 Clasificatorio a Tokio Y Lo hicimos bien Le ganamos a Corea Le hicimos buenos partidos Dentro de lo que se quiere A Lituania Y a Slovenia No los ganamos Pero Lo peleamos Y Luego vino la de Bacler La de Bacler fue esta Tuvimos una buena ventana Pero en las últimas Jornadas Fue donde empezamos a perder Recordemos que son Trece partidos seguidos Que hemos perdido En el actual proceso Trece partidos seguidos Cinco del actual Mundial Siete amistosos Más uno de las ventanas pasadas Ya de las ventanas pasadas Veníamos perdiendo Algunos partidos Los últimos compromisos Los perdimos Salvando que En la Salvando que teníamos Tantos partidos ganados Que nos sirvió de Por más que perdimos al final No dio para quedar eliminados Duró Tiene que salir Para mí Ya se cumplió el ciclo Hay que reconocer Que fue un buen entrenador Ganó muchas cosas con él Fuimos al Mundial por él O por lo menos Bajo su dirección Pero Agarramos un eslo Tremendo Ya el equipo Necesita En mi opinión Renovar Tomó muchas malas decisiones Más allá de que Tuviéramos No jugadores O si tuviéramos O no lo tuviéramos Tomó muchas malas decisiones En lo que fue Los juegos Sobre todo Contra Japón Y Cabo Verde Y partido Que se tenían ganado Y Y bueno Pienso que su ciclo Se acabó Se le agradece Por sus buenas cosas Ha sido uno Irónicamente Contrario a esto Ha sido uno Uno de los mejores Entrenadores que hemos tenido En su momento Pero Ahora Está en crisis La selección Y en muchas En muchas medidas Provocada por él mismo Entonces Seamos realistas Creo que La selección Necesita refrescar Un poco En la dirección En su cuerpo técnico En general Porque No están funcionando Las cosas No están funcionando Las cosas Adicional a eso La federación También debería De tomar cartas En el asunto En el tema De De que Hay una liga Más larga O por lo menos Hayan dos ligas Que haya basquetbol Todo el año No podemos estar En eso Nada más De tener Baloncesto Tres meses Dos meses Cuatro meses Señores Esto se tiene que acabar Y Este En el sentido De trabajar Tama A los jóvenes Una liga Juvenil No sé Hay luego Qué hacer Pero esto No puede seguir Señores Esto no puede seguir Si no Van a seguir Los fracasos Y el director técnico Hay que cambiarlo Es mi opinión Hay que refrescar El equipo De traer a otras personas Que le den nuevas ideas Nueva filosofía Y empezar de nuevo Y trabajar desde abajo Porque nada hacemos Con cambiar el técnico Y desde abajo No se está haciendo nada Y la federación No está trabajando Como es Y bueno Esto es mi reflexión De lo que fue Venezuela Y el mundial De baloncesto Vamos a hacer nada Y el movimiento Bien Esta Y la Y la Y la Y la